¿Qué es la pandemia de la pandemia de la pandemia? ¿Qué es la pandemia de la pandemia de la pandemia de la pandemia de la pandemia? María Eugenia va a estar Gaspar Driuzzi y Macarena Viola. Gaspar recientemente recibido como profe. Macarena le queda una materia que la va a estar cumpliendo seguramente con éxito en marzo. Así que bueno, dos profes que se suman a San Martín, dos profes que tienen mucho para aportarles y bueno, aprovechar tu espacio también para darles la bienvenida. Sí, yo creo que sinceramente te digo la idea, bueno, desde que me toca estar en esta función, uno de los objetivos es poder tener profes de San Martín. Y como así también se me viene a la mente hablar de fútbol y decir, uno de los objetivos es tener jugadores de San Martín, del pueblo. Pero así también decirte que esos profes tienen que trabajar duro para ser destacados, para ser completos, como así lo tienen que hacer también los jugadores de fútbol. Bueno, es un proceso en el que San Martín tiene que acompañar y sin ninguna duda a veces parece que no se cumple, pero seguimos apostando y trabajamos para tener profes, jugadores y todo lo que sea locales. Está todo confirmado, prácticamente seguirían los mismos profes, no se me viene a la mente. Bueno, en gimnasia junto a la Tere y Daniela se va a sumar Macarena, Macarena-Viola, vamos a sumarla a gimnasia. Macarena también se va a sumar al fútbol infantil, va a estar con los chiquititos junto con el Chano. El Chano trabaja muy bien en esas edades y ella también, así que para nosotros es un combo perfecto. Perfecto. Y bueno, después estaríamos siguiendo igual con las novedades que tenemos en la cancha mediana, que Gaspar va a ser el preparador físico, Pablo Rulli va a estar en quinta, Jesús Faré va a estar en novena especial y bueno, Carlitos Rodríguez le queda novena y séptima división. Lo demás estaría todo más o menos igual, incorporamos para que ayude a Juan Cravero en mini y pre-mini a Jerónimo Scoco. Así que bueno, seguimos incorporando de a poco cuando hay algún lugar a todos chicos nuestros. Amistoso confirmado para esta semana, lo vamos a estar publicando en nuestra red en el transcurso del día. El miércoles vamos a estar recibiendo en el Parque San Martinense a partir de las 20 horas con división reserva a Juventud Guadalupe. Y a posteriori 21 a 30 va a estar jugando la primera división. Y el viernes hay un cambio, obviamente el rival es el mismo, vamos a recibir en el Parque también al William Kemmis, pero solamente con primera división y esto va a ser a partir de las 21 a 30 horas.